Y nos engalana la tarde, le agradecemos tanto que salga a esta hora la señora Nelly Oviado. Hola, doctora, muchas gracias. Muchas gracias. No, por favor, gracias a vos. Y bueno, acá estoy con mi amigo Silvio Truman. Ojo, eh. Ah, Silvio, un abrazo. Por favor, igualmente para usted, realmente no sabe cómo la admiro. Entonces es importante al tener este contacto que se multiplique para que la esté escuchando con toda la fuerza que usted tiene. Ay, muchas gracias. Hermoso, mi amor. Bueno, Nelly, ¿de qué podemos hablar de todo, todo lo que ha pasado esta semana? Y sí, le puedo empezar a hablar de todo, todo tal vez no, pero sí una gran parte y muy interesante, doctora. Dígame. Por ejemplo, para empezar, ¿no? No sé si tomé conciencia o estoy pensando que no se puede creer. Y felicito a los jubilados y pensionados que votaron a quién va a hacer desaparecer el PAMI. Porque usted sabe que yo tengo compañeras y compañeros, no todos, pero algunos, me dijeron que votaban al inservible. Entonces, yo digo, nos dan beneficio, nos dan derecho, nos dan dignidad. Néstor y Cristina nos hicieron estrenar el traje de la dignidad. ¿Por qué? Porque andábamos por el mundo caminando sin rumbo y sin destino. Qué lindo hubiera sido que los jubilados hubiésemos tenido un acto patriótico, ¿no? Porque yo pregunto, ¿somos la casta nosotros? Según Torotinto y el psiquiátrico dijo que somos cargas, o somos, sí, cargas insoportables para el Estado. Dicen ellos que generamos déficit fiscal. Merecemos desaparecer, como lo había dicho, y usted se va a acordar, y lo que están en la mesa también, la señora del fondo cuando manejaba la caja con un sujeto que nos endeudó, que estaba enamorada y decía que ya había que enamorarse de Cristina Lagarto. Claro. ¿Se acuerda, doctora? Totalmente, ¿cómo nos vamos a acordar? Pero después ellos, cuando Alberto dice, bueno, los jubilados generan un gasto que no quiere decir hay que matarlos, sencillamente es asumir que la mayor expectativa de vida, por supuesto, trae una necesidad de una asistencia, un acompañamiento que se prolonga. No está ni bien ni mal, es un hecho, ¿no? Bueno, saltaron todos a hacerse los Che Guevara en favor de supuestamente el ataque a los jubilados. Cuando ellos, de los jubilados, han dicho de todo, porque hasta ha dicho que se gasta la plata, que yo me acuerdo una compañera mía que me decía, Gabriela, tienen cinco potes de crema para la piel. Así. O sea, ¿no lo puedo creer? Bueno, para que no esté arrugada, doctora. Pero, ¿viste? Una cosa como si creyeran que eso, lo que no se daba en esa época, porque además la trampa, ¿no? Nosotros vivíamos, somos de Capital Federal, y siempre estuvo el macrismo, porque salvo el momentito que había estado Ibarra, ¿no? Que enseguida se tuvo que ir. Así que el macrismo en la ciudad, en complicidad con los gremios de salud, no nos dieron ningún beneficio realmente a los trabajadores. Solamente bajó lo que era, por ejemplo, para los taxistas, para esto, para ellos, todos esos créditos que en realidad los daba el gobierno nacional, pero que cada región los baja, ¿no? Cada localidad, vamos a decir así, cada gobierno toma parte de esos fondos y adhiera a esos planes, pero que de ninguna forma venían de parte ni del Banco Ciudad ni de Macri. Ahora, a nosotros como médicos nunca nos dieron nada nadie. La verdad que no, recibíamos, sí, todo el beneficio que recibe la población. Con lo cual, nos pudimos ir de vacaciones, pudimos viajar, pudimos mejorar nuestra situación, etcétera, etcétera. Pero yo creo, mi querida Nélida, que lo que pasa es que fueron 12 años y nos acostumbramos y creímos que eso era normal, ¿no? Que eso que estaba pasando era porque al mundo le iba bien, entonces de alguna forma se había terminado con esa cantinela, y entonces más, se empezaron a enojar con todo eso que había, ¿no? O sea, claro. Entonces dicen, no, porque si van a sacar, le van a sacar a otro. A mí no me van a sacar, porque lo que a mí me dan me corresponde. Porque siempre creen que se habla mal de otro, no de que nosotros somos los planeros de los que hablaba Fraga, ¿no? Sí, 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 me acuerdo. Y claro, porque los jubilados, ellos decían que éramos un peligro, porque justamente lo que usted menciona, doctora, no trabajan y producen gasto. Pero eso inmediatamente hay que hacer algo, dijo la Cristina Lagarto con los jubilados, porque es un peligro global para el mundo. Nosotros acá en Argentina somos más de 6 millones de jubilados, y dan parte votaron al delirante, al bizarro, que asume y sacará todos nuestros derechos, sino que si nos quedamos como estamos, la ciudadanía argentina venderá su cerebro por nada. Totalmente. Por eso yo digo, nosotros no nos podemos olvidar, doctora. O mejor dicho, a veces podemos olvidarnos de una fecha, de un nombre o de una clave, pero por nada del mundo podemos olvidarnos de quien nos ayudó a llenar nuestros estómagos y generar un cerebro presente. Este es el camino para enderezar el rumbo. Por eso le digo que ellos lo que quieren es hacer desaparecer a la clase popular. Y como decía, no es cierto, las mismas ideas, decía un compañero del 2001 y las del 2015, que van a echar a todos los empleados públicos. Ya nos acordamos quién hizo esa también cesación de trabajo. Quedarán sin sus funciones, eliminarán todo tipo de privilegios. Pero yo digo, ¿de quiénes están hablando? ¿De los trabajadores o de aquellos que son planeros, pero en realidad viven de todos nosotros y se cuelgan de la teta del Estado? Que es, la que sabe usted y todos nosotros, Toro Tinto y el marido. Por eso un gran pensador y filósofo italiano, Norberto Bobbio, había dicho, los fascistas hablan todo el tiempo de corrupción. Lo hicieron en Italia en 1922, en Alemania en 1933, y en Brasil en 1964. Acusan, insultan, agreden como si fueran puros y honestos. El fascismo es criminal. Un sociópata que persiguió una carrera política y cuando lo tienen, pueden no vacilar en... Sí, hacen trabajo de política. Tortura, violar, robar sus pertenencias. Para ellos no existe libertad ni derecho, doctora, más que corrupción. Por eso decía Bobbio que el fascista es una práctica de la maldad. Y entonces, así estamos todos nosotros, ¿no? Hay momento oportuno para recordar. ¿Se acuerda cuando Rivadavia acusaba al general San Martín de corrupto? Decía, Rivadavia, de nuestro general, que se había robado un ejército, medio parecido al camino... Al PBI, al PBI. Escuchame, Nelida, el tema que vos estás diciendo, que es muy importante, pero además no es solo porque... No sé si quieren terminar con la clase popular, porque es de la que se sirven. Yo creo que también quieren terminar a la clase media. O sea, esa clase media, que no es clase media, sencillamente es un asalariado con un buen sueldo, ¿no? O sea, clase media es un tipo que no trabaja para vivir, sino que tiene inversiones. En cambio, quien puede viajar, puede tener un auto, puede tener una casa quinta, pero para tenerlo tiene que trabajar, es un trabajador. Y a todos esos es también a los que nos rompió el culo Macri, ¿no? O sea, con el aumento de la luz, con el sacar los subsidios a los pasajes, a los vuelos, al estar afuera, a los dólares. O sea, a los que nos empobreció más, porque el pobre, desgraciadamente, no se puede empobrecer más. Por ahí sí volvió para atrás toda una millonada de personas que pasaron de la pobreza a tener un lugar mejor, una casita, a no ir a comer al comedor, a empezar por ahí a ahorrar, a irse de vacaciones. Y esos también se olvidaron. Esos también creyeron que era normal lo que tenían, que era por su esfuerzo, porque ya todo iba bien y que eso no lo iban a perder. Entonces, también está el cinismo terrible, como vos estás diciendo, de esas empresas, empresarios e hijos de ricos que se la pasan señalando a los pobres o señalando a los trabajadores como beneficiarios del Estado cuando ellos son los que reciben realmente cifras millonarias, millonarias en exención de impuestos, en justamente subsidios, en quita de cosas, etcétera, etcétera. Entonces, es muy claro que se acusa de lo que se es, ¿no es cierto? Así es, doctora. Por eso le decía que mientras él como presidente, le estoy hablando de Rivadavia, acordaba con Inglaterra y tomó una deuda que terminó de pagar otro general. ¿Sabes cómo se llama? Juan Domingo Perón. 120 años después. ¿Le suena, no? Sí, sí, sí. Y el próximo fue Néstor Carlos Kirchner. O sea, entre medio todo fue pedir plata, pedir plata y pedir plata, ¿no? Y ser dependientes. Así es, doctora. Por eso le digo y está la otra parte de lo que usted está mencionando de esa burguesía salvaje, de esos gorilas neoliberales, por ejemplo, que aumentan de precio todos los días la comida y nosotros estamos todavía medio anestesiados y le voy a nombrar a alguno, doctora, porque hay que nombrarlo. Fravega era uno investigado por ser una de las personas que mayor cantidad de dólares jugó del país durante la crisis. Mire de cuándo, del 2001, 2011 y hasta hoy. Vuelve a participar en las corridas cotidianas, ¿no? O sea, cambiarias. Y también el hipertehuelche sobre precios que peleaba en su empresa de venta de materiales de construcción que está en cara dura y niega a él que los empresarios tengan responsabilidad en el tema. Pero no debemos olvidarnos tampoco de la anónima de Federico Brown. Sus propios empleados protestaron por su remarcación de precios aplicada por los dueños. Dijo Federico Brown, dos problemas tenemos los empresarios. Mire si no son sinvergüenza, doctora. Principales del país los dos problemas. ¿Sabe cuáles son? Los aumentos salariales de sus trabajadores y los sueldos de sus obreros. Esa misma empresa en el 2008 había presentado un programa social empresaria que decía tu vuelto, vuelve. y fue denunciado como un escanismo extorsivo por lo que esta empresa está mal acostumbrada de enriquecerse. Es el mismo que cuando le preguntó al periodista que hacía el muy tranquilo y riéndose dijo mi trabajo es remarcar todos los días. Ja, 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 ja. ¿Eso cómo se llama, doctora? Eso se llama delincuentes económicos. Totalmente, totalmente. mi querida Nélida acá lo tenemos a Trukman y me gustaría que él nos diga un poco porque viste que él siempre te tira porque tuvo razón dijo van a perder lo dijo, lo dijo nadie le quería hacer caso pero nos dijiste sí. Bien. Dame un segundo que quiero que nos tire acá unas cartas Silvio dale, decí algo. Digamos cómo vamos a estar ahora en este tiempo de acá hasta octubre qué va a pasar va a seguir explotando todo hasta el 22 de octubre sí que es el día que hay que votar que sería la votación real primer punto no es el 30 el 22 de octubre es la primera votación el 22 de octubre yo pensé que era el 29 el 30 no, no, no 22 de octubre dale y tengo que decir desde la parte astrológica algo interesante ojo aclaro no maten al cartero por favor no maten al cartero va a haber desde una luna nueva para un cuarto creciente ese día la luna va a estar en Capricornio y te cuento en la astrología política el gobierno y la oposición es el signo de cáncer el sol ajá la luna es el pueblo ajá y la luna está en Capricornio bien ese día todo eso es tomando conciencia cada uno de los 40 y pico de millones que están ahí para estar sí tomando conciencia para estar votando lo real ¿qué digo lo real? estoy diciendo lo que realmente cada uno quiere prepararse para luego llegar al famoso 10 de diciembre Enelida yo lo que quiero dejar en claro una situación porque a veces viste jugar con los votos van y vienen y ya lo sabemos de muchísimos años ¿no es cierto? sí pero lo que a mí me gustaría que yo lo tome muy en cuenta que a partir del 10 10 de diciembre sí o sí o sí y no me rayé empieza una nueva Argentina es totalmente una nueva Argentina para salir adelante con dolor con sufrimiento donde todo va a ser de una manera totalmente diferente hasta lo que hemos llegado ahora pero va a ser sí o sí el resurgimiento de la nueva Argentina la idea es que uno trate como en su momento estaban diciendo no votar por la bronca porque con la bronca no se llega a ningún lado que es lo que de pronto para muchos les ha parecido esta última se siente se siente pasa presidente se siente eso como corresponde como corresponde eso te lo dejo a tu criterio entonces la idea la idea vuelvo a repetirte es si cuando hay una unión para que estén los mejores cada uno en su puesto de trabajo vuelvo a repetir están naciendo una nueva Argentina que por suerte nuestros nietos bisnietos tataranietos van a decir uy lo que pasó en el 2023 es un pasado que no queremos volver para todos todas y los que quieren el todes espero que te haya quedado claro lo que te dije Nelida pero como no porque con el dolor como dice usted pero va a venir el resurgimiento de la felicidad del pueblo ni más ni menos exacto pero piensen a quien van a votar o sea sigan pensando no por supuesto doctora si no puede mire por lo menos tenemos que empezar a a trabajar en cada lugar algunos estarán en otros lugares más posicionados lo que no podemos estaremos en el barro en la igreja con los compañeros hablándole porque entran ellos toman el cerebro de las personas más débiles y le empiezan a llenar la cabecita cosas que a los correntinos cuesta mucho que nos llenen la cabeza por eso le quería decir y con esto termino doctora lo que se ha visto en el subte hace apenas unas horas el desprecio a los leales argentinos ellos se apropian y se ríen del relato histórico las preguntas eran de un reportaje de culturización colonial o colonizada como se dice en un subte de Buenos Aires a corromper la respuesta de nuestros hermanos originarios le pregunto a Doman y sus sirvientes la callo te dieron una lección porque la respuesta doctora fue extraordinaria una lección de cultura altiva y les digo a esos cobardes esta es nuestra gente que va a defender los intereses nacionales no ustedes sin principio sin compromiso son solamente los compromisos de ellos son los sobre cerrados y las mentiras en cambio estos hermanos que fueron despreciados en un subte de Buenos Aires son ejemplos que transforman la esperanza en la recuperación del valor de sus palabras como parte integral de una voluntad expresada y amigos ellos revalorizan la política como instrumento de cambio que transforma en dignidad la vida de los pueblos muchas gracias doctora y un abrazo a todos bueno muchísimas gracias por todo por estar siempre acá por este análisis por traernos estas reflexiones estos poemas y bueno y todo lo que traes con vos que para nosotros es importante que un domingo también esté en Domingos Piovano esta parte porque si bien muchas veces queremos divertirnos o querernos desviar es para nosotros es muy importante estar donde pasan las cosas de verdad así que mil gracias por traernos esto y un aplauso grande para la señora Nelly Obviado gracias 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 a ustedes de todo y un aplauso grande y un aplauso grande y un aplauso grande